hola qué tal pingüinos aquí pingüí esta vez con un vídeo para ustedes en el cual vamos a convertir nuestro iglú común de club pingüín en un avión de aerosepe con la llegada de la fiesta de los moppets a club pingüín en su gira mundial llegó también un aeropuerto a la sala de eeuu y eso significa que se necesitan aviones y un modelo de iglú nuevo de los que llegó es de avión entonces haciendo clic en el mapa vemos aquí una nueva sección que dice vuelos de aero cp hacemos clic en quiero verlos y vemos una lista de los siglos que están pues con el modelo el nuevo modelo de avión entonces hay dos formas de conseguir este nuevo modelo de avión para y luego la primera es aquí abajo y la segunda es yéndonos a nuestro iglú haciendo clic en editar y luego yo ya tengo aquí uno preparado para editarlo y en el catálogo unificado de muebles y luz es la primera opción cabe mencionar que espero estén viendo este vídeo a tiempo porque este y luego por lo pronto va a estar disponible sólo desde el 20 de marzo hasta el primero de abril entonces bueno yo ya lo compré así que vamos a empezar poniéndolo y yo nada más voy a crear un hilo muy básico pero me gustaría ver lo que su creatividad lo lleva a hacer así que ustedes experimenten con más cosas con este iglú llegó también al catálogo una serie de pues de muebles para iglú ya así como el asiento de aero cp asiento de piloto asiento de sala de embarque y elástico separador de filas bueno y una pantalla de vuelos y una terminal de check-in así que pues vamos a empezar estas estas secciones del iglú del avión estos cuadrados se pueden personalizar con el suelo entonces yo creo que yo creo que voy a quedarme con este marrón para el suelo y lo siguiente que voy a hacer es empezar a colocar asientos yo creo que voy a dejar libre la salida de emergencia entonces voy a colocar tres asientos del avión en esta sección y 5 acá atrás como podrán ver yo ya compré varios asientos precisamente para milu ok listo entonces ahora voy a colocar un par de esto un par de estos separadores aquí en la entrada y aquí en la entrada y el terminal del check-in de check-in ahora creo que voy a poner el terminal de check-in antes y luego el separador y tenemos todavía la pantalla de vuelos está en mi opinión un poco grande para para el tamaño del iglú así que creo que la voy a dejar acá atrás de la terminal de check-in entonces bueno de ella pues queda que ustedes decidan qué más agregar pues pueden ver sus artículos de iglú y pensar que podría quedar bien yo creo que voy a poner una máquina de palomitas exacto porque quién no quiere palomitas en su vuelo y pues entonces les dejo aquí mi básico intento de un iglú avión les repito que me gustaría ver lo que ustedes pueden crear así que si si hicieron su iglú avión mándenme una captura de la pantalla a mi twitter que es arroba pingüí y les voy a las mejores les doy retweet y fab así que pues los dejo espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo